Según un reporte de Intercontinental Exchange, dice que el nivel de asequibilidad que hay en estos momentos en los Estados Unidos es el más bajo de hace 39 años. Y no solo esto, sino que las tasas de intereses alcanzan el nivel más alto en los últimos 23 años, según los reportes de octubre. Según este reportaje, el pago del principal interés que tú pagas por el mortgage de una casa, solamente el principal interés, no incluyendo los taxes, la aseguranza, la asociación, etc. Superaron los 2.500, solo visto superado desde los años 1975. El incremento del principal interés del pago mensual de un mortgage subió en octubre $144, más que el mes anterior. Bueno, ¿qué más le voy a estar hablando? Le voy a estar hablando de qué cosa es la asequibilidad, cuánto se mide y, bueno, en estos momentos, qué nivel de asequibilidad está llevando Estados Unidos. También vamos a comparar cuáles son esos indicadores de asequibilidad que necesitamos cambiar para volver a llegar a los parámetros y vamos a ver cuál de estos son los que realmente pensamos que pudiera bajar. También les voy a estar comparando estadísticas de aquí, específicamente de Las Vegas, cómo está el nivel de cierres en los últimos años. Lo único que le voy a pedir es que me dé un like, que se suscriba al canal si le gustó y que, bueno, espera hasta el final, porque al final es cuando yo leo todos esos comentarios que me ha dejado en otros videos para que así usted y yo podamos hablar y yo le pueda responder personalmente las preguntas que usted me dejó en los comentarios. Ahora sin más, vamos al video. Según Chajepeté, dice que una proporción significativa del cálculo de asequibilidad se basa en la relación entre ingresos y costo de vivienda. Se considera que una vivienda es asequible si el costo no supera el porcentaje determinado de los ingresos del hogar, comúnmente entre un 25 a un 30 por ciento. Bueno, según este reportaje, dice que para un hogar típico, el pago del principal y los intereses ascienden ahora aproximadamente a un 41 por ciento de sus ingresos. Se trata de un cambio significativo con respecto a los últimos 35 años, cuando la proporción de ingresos que los hogares necesitaban para cubrir su gasto de un principal y el interés eran inferior al 25 por ciento en promedio. O sea, hace 35 años atrás era menos del 25 por ciento según la relación de ingresos y pago de la vivienda. Según Chajepeté, para que sea más o menos normal, tiene que estar entre el 25 y el 30 por ciento. Y según este artículo, en estos momentos estamos con el 41 por ciento. Casi todo el salario se te va en el puro mortgage o en la pura renta. Según Chajepeté, la fórmula del índice de asequibilidad de la vivienda es el ingreso anual del hogar dividido entre el costo anual de la vivienda por 100. Y vamos a decir que el ingreso anual del hogar es la suma de todos los ingresos percibidos por los miembros del hogar en un año. Es decir que si usted vive con su prima, con su tía, con su abuela, vamos a reunir todo ese dinero y eso es lo que se calcula para tener en cuenta ese índice. Y el costo anual de la vivienda incluye el alquiler o la hipoteca anual más otros costos relacionados como impuestos seguros y mantenimiento. Lo cual me dice que si su ingreso se mantiene igual y el costo de la renta o la vivienda aumenta, entonces este factor de asequibilidad se va haciendo mucho más alto, lo cual hace que usted pueda afrontar menos una propiedad. Y para los bancos, usted casi que no va a poder calificar para la compra de una casa. Bueno, según este artículo dice que en octubre de 1984 la tasa hipotecaria a 30 años promediaba el 14%, o sea, el interés que tenía su propiedad era del 14%. En este momento llegó hasta el 8%. Esto según los datos de Freddie Mac. Bueno, y lo que hizo el presidente de la Reserva Federal en ese momento fue subir los intereses para poder bajar la inflación. Y eso precisamente es lo que se está haciendo en estos momentos. Y aquí está la parte interesante que usted debería ponerle atención. Dice que para volver al mercado inmobiliario a niveles más asequibles se requiere una de estas tres cosas. La tasa de interés debería caer a 4.4, que el ingreso familiar debería aumentar el 62%. Lo que quiere decir el 62% es que si usted gana 22 pesos la hora en este momento, usted tendría que ganar poco más de 35 pesos la hora para volver a estos índices de asequibilidad. O que los precios de la vivienda caigan un 38%. Lo que quiere decir, si usamos la calculadora, que si el precio promedio de Las Vegas es de 450 mil, estamos hablando de que tendría que caer 171 mil dólares el precio promedio de las casas. O sea, que el precio promedio tendría que caer a 279 mil dólares. Me gustaría que usted me dijera cuál de estas cosas usted ve más probable que pase. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos aquí es, bueno, ¿por qué está esta situación de asequibilidad? Y este es el punto que no se habla en este artículo. Y sin embargo, yo sí he estado hablando en todos mis videos sobre la causa. Porque cuando usted tiene una enfermedad es porque tuvo una causa y la enfermedad que tiene ahora mismo el tema de las viviendas es el poco inventario. Porque el gobierno no está haciendo nada para que las constructoras hagan más casas. Y sin embargo, el gobierno se está haciendo mucho para que entren más personas con necesidad de vivienda inmediato. Cosa que si no se hace eso, va a seguir subiendo el precio de la casa. Pero sin embargo, este artículo dice que como las personas no pueden afrontar la casa, tienen que bajar los precios de las casas obligatoriamente. Si no, no se venden las casas. Pero te voy a dar un poco más de datos para que usted tenga una idea de lo que normalmente pasa. Esto que usted ve aquí no es un ecardiograma del corazón cuando uno le va a dar un infarto. Esto no es más que el promedio de cuántas ventas se hacen y en qué temporada se hacen las ventas. Como usted se da cuenta, cuando menos casas se vende es en enero, febrero. Eso ha pasado en todos los años. Desde 1914, 1915, enero fue el nivel más bajo. En enero fue en el 2016, enero fue en el 2017. Y bueno, los picos más altos son junio, julio, los meses de verano. Bueno, la pregunta es, Juan Carlos, ¿por qué esto pasa y por qué siempre pasa lo mismo? Y es que, bueno, uno de los factores más grandes es que las personas reciben reembolso de los taxes en febrero, marzo, abril. Entonces, ese dinerito es el que la gente utiliza para comprar propiedades. Por otro lado, en diciembre la gente está reunida en familia y lo menos que quieren es estar vendiendo la casa y entrando en una casa nueva. Sin embargo, esta es una muy buena oportunidad para aprovechar porque en este momento lo que estoy viendo yo con mis clientes es que ya algunos vendedores se están desesperando un poco porque la casa ha estado más de un mes en el mercado. Se están dando unos buenos incentivos de costo de cierre para algunos tipos de precios. Por ejemplo, de 400 mil para arriba. Si usted está buscando una casa de 300 mil a 400 mil, la pelea es un poco más fuerte porque la mayoría de las personas que pueden afrontar una casa están en ese rango de precios. Así que en dependencia de cuál es el rango de precios que usted está buscando, va a poder tener más incentivos o menos para la compra de su casa. Pero bueno, ya lo saben, este artículo dice que posiblemente si las cosas siguen así, van a bajar un poco las casas de precios. Pero esto va a cambiar completamente en enero o febrero. La realidad es que nadie sabe lo que va a pasar. Lo que yo sí le puedo aconsejar es que usted debe comprar cuando menos tiene que poner el dinero de su bolsillo y este es su mejor momento. Ya vieron lo que pasaron cuando bajaron los intereses en el 2021-2022. Las personas tenían que poner 15 mil y 30 mil dólares por arriba de lo que valía el precio de la casa. Eso sin contar los 20 o 30 mil dólares que tenían que utilizar para el down payment y los costos de cierre. Y por supuesto, ahí es cuando menos las personas hacían arreglos a la casa. En estos momentos, muchas de esas cosas pueden ser a su favor. Así que si bajan las casas de precios, usted se puede volver a comprar otra casa y sin embargo rentar la primera que compró. Hay mucha gente que está viniendo que necesita rentar casa. Así que depende de usted si quiere seguir rentando o comprar casa para que otra gente le pague su renta. Las estadísticas no fallan, mi gente. Esta tabla del FED, del precio promedio de venta de las casas en los Estados Unidos, dice que desde 1963 las casas siempre han subido y las casas siempre van a subir. Miren lo que pasó. En el 2007-2008 las casas estaban como promedio en 257 mil. En estos momentos están en 418 mil, casi el doble de lo que estaban cuando el precio más alto de los Estados Unidos se daba en el 2007-2008. Lo que usted vea caro hoy va a parecerle barato en 5 años. Eso ha pasado siempre en la historia de los Estados Unidos y siempre va a seguir pasando. Y más en estos momentos que se ha impreso tanto dinero en los últimos 20 años. Usted puede creerle a cualquiera a este reporte que dice que las casas van a bajar. Eventualmente lo que puede ser es que no van a subir más. Si yo no traigo una noticia aquí de que hay un aumento grande en la producción de nuevas casas, entonces, mi gente, yo considero que las casas van a seguir subiendo. Así diga este artículo que posiblemente vayan a bajar en el próximo año. Es cuestión de que cuando llegue a junio, julio del año que viene va a pasar lo mismo. Llega a noviembre, diciembre, enero y vuelven a bajar la cantidad de personas que compran. Por lo tanto, usted va a ver incentivos a la hora de la compra. Bueno, ahora llegamos casi al final. Ahora vamos a compartir los comentarios que tienen las personas que nos han visto acá en nuestros videos. Bueno, aquí tengo un comentario de Marilín. Dice, gracias Juan Carlos, gran información. Podemos crear una compañía y aplicar a las tarjetas de créditos de negocio, aunque pretendamos ejercerla en el futuro, por ejemplo, después del retiro. Mientras tanto, educarnos y crear la infraestructura. Así mismo es. Eso está hablando sobre cómo emplear un negocio. Acá en los Estados Unidos les recomiendo que vea ese video. Gracias Marilín por comentar. Aquí tengo Luis. Dice, muy interesante este video. Aquí tengo este user UX1. Gracias, una información necesaria y muy bien estructurada. Hace fácil entender tantas acciones necesarias para comprar. Felicitaciones. Gracias por tu comentario. Aquí tengo este otro comentario de Willy Iva. Dice, yo acabo de vender un carro para comprar casa. Después de la casa compro otro carro. Refinanciar no, porque los intereses están tan altos ya que saqué el dinero para el carro. O sea, son estrategias que usted puede hacer y se hablan ahí en el video para poder comprar una casa. Tú puedes vender el carro, se quita esa deuda, porque a veces deuda es algo que impide que tú puedas comprar casa. Pero tú siempre puedes vender el carro y después puedes comprarlo para atrás. Eso refinanciar en estos momentos es un poco más difícil. Si usted tiene ya una casa, porque los intereses están un poco más altos. Dice Esther Cuello. Me gusta como explicas. Eres claro y preciso. Nuestro señor le sigue llenando de sabiduría. Pues muchísimas gracias, Esther, por ese comentario. Dice User UX1. Gracias por este instructivo. Siempre resulta muy provechoso para el momento de comprender el mercado. Saludos, Henry. Y tengo otro comentario de Emilia Pérez. Dice Juan Carlos, muy buena información. Muchas gracias. Pues a ti, Emilia. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Gracias para todas aquellas personas que comentaron el video, que vieron el video hasta el final y que le dieron un like y se suscribieron. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor de ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está interesado en vender o comprar una casa, es ahí donde le puedo ayudar. Nos vemos en un próximo video. Chao.